y aún así no encontró la profundidad y con este balón que teníamos en primer plano Marín probó de media distancia La semana que viene a haber una nueva reunión por los terrenos de la Avenida de la Plata al 1700 estarán presentes más allá de los dirigentes de San Lorenzo los integrantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA que están trabajando en el nuevo proyecto Lateral Cortaba Mercier Y lo jugó bien Cirilo Primera se anima Maidana, aparece Cirilo García Barros buscó el área Cirilo, Bufarini no puede sacarla Traba y pierde Alegre, ya sale, esa Lorenzo con velocidad La lleva Nacho Piatti A para Bufarini, animate Bufa Vos sabes ir a trasfondo a meter buenos centros Espera Dennis, estracó a Lursi, Bufarini, Piatti Fue hacia el medio con Kalinsky Pasó Prósperi Toca San Lorenzo Boboril Sigue el zurdo Boboril, le queda atrás Boboril, la perdió Si no, Boboril García Barros García le sale a romper Maidana Pasó de largo Karinsky Maidana Corta Prósperi Bufarini Alvarado Empiezan a ponerse impacientes los cuervos ¿Viste? Si, una jugada que en la anterior parecía que iba a ser un contraataque letal Termino en control de pelota y en pérdida de la misma Cirilo va de punta en Sarmiento con el número 18 Y el 15 García Barros va a la mitad de la cancha Con esta masiva serie de modificaciones que propuso Raúl de la Cruz Chaparro Bufarini A ver ahora San Loren Bufarini Mercier Kalinsky Aguiar Kalinsky Boboril a la izquierda Piatti Piatti Kalinsky Justo corto Marín Hay que pegarle más al arco San Lorenzo Mercier Prósperi Kalinsky Bufa Por derecha Bufarini Corta le quedó a Kalinsky Traba a Prósperi La pelea San Lorenzo y la recupera Bufarini Lo atendieron Falta Tiro libre para San Lorenzo La infracción cometida por Alegre Y era jugada de tarjeta pareja Coincido Cuando no puede entrar San Lorenzo No pierde la paciencia Pero muchas veces se termina encerrando solo Aguiar Estraco a Lursi con el taco Aguiar se abrió Meteo al centro Corner Tiro de esquina para San Lorenzo Le va a pegar a Aguiar ¿Será ahora? ¿Será en esta? ¿Será con la fuerza aérea de Gentiletti o de Paulito Alvarado? Que va llegando de a poquito Le va a pegar el uruguayo Ahora desde el otro costado Y con pierna derecha Todo cambiado Aguiar la mete Prosperi Al pasar Llegó a sacarla Después Correa Está habilitado Estraco a Lursi No, está adelantado Entonces Volvía de Loxa Y el 9 Indirecto para Sarmiento Había quedado enganchado Estraco a Lursi Al menos Esto es lo que nos entregó La jugada anterior Había recuperado En segunda maniobra Bufarini y la pelota Ahora Yo te digo una cosa Estraco a Lursi No está En la misma línea Y los defensores que salieron Alvarado ponía el cuerpo El gloria de Dicemia Ya la tiene el loco Decíamos Matías Palacios Que se entra en Córdoba Lo perdía 2 a 0 Ahora Primero de Bruno Luego Fabelo Lo igualaron 2 a 2 Central Córdoba El Charrúa Y Barraca Central Por la primera vez Metropolitana Están jugando en Rosario Claro En Rosario 25 del segundo tiempo Central Córdoba Que cerró la contratación De Armani Hoy Leandro Leandro El ex hombre De tiro federal Le soltó Dabola Si Bueno Bufarini Después de un tiempo No No estaría en jaula Viene Aguiar Ya le queda La pelota Próperi Kalinsky Pasa el ataque Y va a morir Primero Nacho Definilo Nacho 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 Piatti Me parece No saque de meta Para Sarmiento De resistencia Se lo perdió Piatti Pero es el hombre Que le puede dar Un salto de calidad A la acción La creatividad De Piatti Es Determinante En algunos lugares De la cancha Cuando Piatti Decide cambiar El paso aquí Es donde empezó A arrastrar marca Pilar jugadores Y después queda Cerrado para patear Con un buen ángulo Quizás hubiera sido gol Aquí queda un poco más Justo como para patear Y en la zurda La termina tirando afuera Buena jugada Del número 10 Mercier Bufarini Sigue Bufarini Por adentro Estracó a Lursi Descargó con Kalinsky Prosperi La esperó Perdió Prosperi Y se enojó Pizzi Bufarini Mercier La tiene Pizzi Sigue Mercier Que bien que la dejó correr A guiar Estracó a Lursi Siempre de espalda Después no le queda cómodo Al uruguayo Por eso salió Marín Largo pelotazo Cáceres adelante Devuelve al varado Todos de San Lorenzo Está cerca del primero Anunciosos Impacientes Los cuervos Me imagino Mirando Frente a la pantalla De Tice Sports Varios eh Roberto Edio Uno de ellos En Uruguay Por ejemplo Viendo este 0 a 0 San Lorenzo Sarmiento La resistencia Y Kalinsky La pelota Y entró a Lursi La recupera Ahora y sale Maidana Maidana Para Cáceres Y pica habilitado Cáceres Y se manda Cáceres para el primero Cáceres para adentro Rebota en al varado Va Migliori Y el loco Apuró en soltar la pelota Cáceres Tenía un poquito más de tiempo Para seguir con ella Quedó expuesto al contraataque San Lorenzo Tal cual a veces le ha ocurrido Contraataque que fue Tenue débil Pero contraataque al fin Venga De 5 años Un amiguito Que está mirando el partido También Quedó golpeado el 10 ¿No? Ustedes saben que Estadísticamente Al menos tiene respaldo El entrenador De Sarmiento De resistencia Porque desde que agarró El equipo en el campeonato Al menos no ha perdido Solamente con Brown de Posadas Empató 2 Y ganó 9 Prosperi Bufarini A ver Ahora San Lorenzo Bufarini Para Prosperi Estracó al Ursi La domina Al delantero Ahí está el 9 Estracó al Ursi Rebote Corner Al equipo de Pizzi Quiere el primero Empieza a desesperarse 17 Del segundo tiempo Esto sigue sin goles Bufarini Bufarini Para Alvarado Llegó Pablo A ver si se entienden Si Le queda Bufa Al centro Llegó a sacar la marina El rebote de Alvarado Nos animó con Surdo Descargó Jugó para Nacho Aquí la tiene Pizzi Por abajo Toca Entra con al Ursi Aguilar al arco El rebote Correa Centro Centro Urión Pedían mano ¿No? Si Pero no fue Al par No dice el árbitro de Pizzi Lateral para Sarmiento ¿Qué dice Pizzi A todo esto? Lima Ahora está un poco más tranquilo Le pregunta permanentemente A su sudanto de campo ¿Cuánto tiempo va? Aguiar Mañana a las 16 La presentación de Colón En Brasil Frente a Curitiba Mañana a las 19 La primera vez Metropolitana Contempo Recolegiales Junto a Lema Barreto Esa transmisión Paré también Saponi Saponi Muy bien Con Saponi Estaremos El domingo de las 16 En Villa Crespo Para el clásico Atlanta Chacarita No se enfrentan allí Desde el 99 Recuerdo Tiro de esquina Para Sarmiento El centro de Escatularo No es bueno Ya le queda Marciere Se vienen dos cambios En San Lorenzo Bueno ¿Quién es? Verón Y Bordagaray Verón el pibe italiano ¿No? Sí señor Vamos a ver la mano No sacamos la duda En realidad no tenemos duda Pero al menos Repasamos la acción Creo que ni siquiera Le pega en el brazo ¿No? Lo ha visto dirigido Bien y cerca Prosperi Ayer Rebota la pelota Y la pierde Tocaba García Barros A Maidana García Barros Cáceres García Barros Álvarado con la chilena Se irán Piatti y Bufarini Por ejemplo Ah no Saliza Lorenzo O Aguiar quizás también Sí Quizás Aguiar salga Ahí entre Bordagaray Se van Bufarini Y Kalinsky Bueno Kalinsky había jugado El grueso de los partidos O los minutos De los partidos anteriores Aguiar seguramente Cerrá la zona Para trabajar con Marcier Y se va Bufarini El despliegue de Bufarini Está garantizado En cada partido Insisto con que a veces Debería tomar mejores decisiones Cuando está en los metros De los finales de la cancha Pero es un jugador que te garantiza salida permanente Incansable Entra Verón Que tiene una característica muy parecida A la de Bufarini Pero que es más extremo Tiene más Hecho carne La cuestión de la definición O al menos del centro Por conocer esa posición Mejor Y se va Kalinsky Que en este equipo Me parece insustituible Con el número 14 Fabián Bordagaray 25 años 54 partidos Con la camiseta del ciclón 8 goles Y con el número 15 Gonzalo Verón 23 años Ex hombre de italiano 9 partidos Con la camiseta del ciclón No ha convertido todavía Mientras tanto Un sarmiento de resistencia Relator A la cancha Número 2 Marco Benítez Inferibles en Newells Supuesto natural Marcador central Se fue Horacio Correa Al 6 Marín sacó Scatularo Presiona Aguiar Que pasó a jugar por derecha Mercier la recupera Libre Mercier Descarga Para Fiat Y rebota Nacho Sacaba Centurión Ya la recupera San Lorenzo Proferico Mercier Mercier para atrás Cuál Orsi Marín despeja Adelante estaba Cáceres Llegó Brizuela Borín sacó Bordagaray Bordagaray Se enroscó sobre Y la perdió Brizuela Cirilo La Sarmiento Corre Cáceres Valvarado Al cruce Cáceres Esa había posición Adelantada igualmente Del delantero De Sarmiento La resistencia Será Salida para San Lorenzo Pero había quedado Muy desprotegido El equipo allí Muy desprotegido Después Claramente hay Posiciones adelantadas Tiene que salir Uno de los centrales A tapar El lugar donde El lateral no estaba Cuestiones de equipos Que a veces Suelen perder el equilibrio Pasa Aguiar A trabajar Con parecido por el medio Verón a la derecha Bordagaray Contra el costado izquierdo Piatti sigue siendo El mediocampista Más adelantado Estracua Estracua Lurzi Prosperi Aguiar Sigue el uruguayo Jugó para el sueldo Boboril No fue bueno el pase Brizuela Benites García Barros Con Cidilo Recupera San Lorenzo Le va a quedar a Prosperi El Gonzalo Prosperi Y Ciclón Lo vas a ganar o no Mercier Bordagaray Prosperi Prosperi Cuarta fecha Frente a River Como local Será el primer clásico De San Lorenzo Y Romagnoli Estará para marzo Más o menos O un poquito después Dicen que para marzo Está en el quinto mes De recuperación En Pippi Romagnoli Bueno Fueron los ligamentos cruzados ¿No? Claro Migliore Gentiletti Sale San Lorenzo Alvarado Recordemos que también Volvió Carmona Del Sporting Cristal Pero tuvo que ser operado De una hernia inguinal Mercier El izquierdo está Bordagaray En cara a Borda A ver Bordagaray Enganchó Le puede dar Bordagaray Largazo Sobrecigaz Una de las dos cosas Por eso la perdió Ahora la recupera El mismo Bordagaray Boril Aguiar Boril Aguiar Toca el ciclón Toca San Lorenzo La espera Nacho Piatti Aguiar desbordó Aguiar Para mí es bueno Joder de San Lorenzo